El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué no impide entonces el mal? Dios permite el mal sólo para hacer surgir de él algo mejor. Santo Tomás de Aquino. El mal en el mundo es un misterio oscuro y doloroso. El mismo crucificado preguntó a su padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay muchas cosas incomprensibles, pero tenemos una certeza. Dios es totalmente bueno. Nunca puede ser el causante de algo malo. Dios creó el mundo bueno. Pero este no es aún perfecto. En medio de rebeliones violentas y de procesos dolorosos, se desarrolla hasta su consumación definitiva. Existe lo que se denomina el mal físico. Por ejemplo, una minusvalía del nacimiento o una catástrofe natural. Por el contrario, los males morales vienen al mundo por el abuso de la libertad, el infierno en la tierra, niños soldados, ataques de terroristas suicidas, campos de concentración. Es obra de los hombres, la mayoría de las veces. Por eso la cuestión decisiva no es, ¿cómo se puede creer en un Dios bueno cuando existe tanto mal? Sino, ¿cómo podría un hombre con corazón y razón soportar la vida de este mundo si no existiera Dios? La muerte y la resurrección de Jesucristo, nos muestran que el mal no tuvo la primera palabra y no tiene tampoco la última. Del peor de los males hizo salir el bien absoluto. Creemos que en el juicio final Dios pondrá fin a toda injusticia. En la vida del mundo futuro el mal ya no tiene lugar y el dolor acabará. En la vida del mal ya no tiene lugar y el dolor acabará.